Le puse limón a mis plantas y lo que pasó después fue increíble. Hola y bienvenidos a Vive por más tiempo. Antes de continuar dime en los comentarios en qué país te encuentra para saludarte y si te gustan las plantas. El día de hoy te enseñaré tres formas de utilizar el limón para tus plantas. Así que quédate conmigo hasta el final del vídeo porque lo que aprenderás el día de hoy te dejará impresionada. Resulta que el limón y su cáscara es muy efectivo para eliminar hongos, bichos y bacterias de las plantas. También protege a las plantas y la hace crecer sana y más rápido. Gracias a su cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y vitamina C, la cáscara de los limones ofrecen muchos nutrientes a las plantas del huerto que enriquecerán la compost y no solo eso, también te ayudará en el crecimiento de las plantas. Gracias a su acidez y elevado pH se puede utilizar como un repelente para acabar con las plagas del jardín. La cáscara de limón es un excelente repelente y abono natural gracias a su contenido en vitamina C y micronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. El limón trabaja como un insecticida casero. Para utilizarlo como un insecticida casero, lo único que debes hacer es tomar la cáscara de un limón y cortarla en pequeños trozos. Luego, pon un litro de agua a hervir y coloca la cáscara de los limones. Deja hervir durante 15 minutos. Espera hasta que enfríe. Luego, toma este líquido y riégaselo a tus plantas con ayuda de un atomizador. De esta forma, vas a alejar las hormigas, el purgón, la araña roja y la mosca blanca. También sirve para matar cualquier hongo que esté en la planta. El segundo método que te enseñaré es como un abono y como repelente. Gracias al fuerte aroma del cítrico de los limones, cuando lo agregas a la composta, ayudará a abonar la tierra y a mantener las plantas sanas. También algunas plagas e insectos, incluyendo las hormigas que pueden trepar el tallo y acabar con los nuevos brotes. Solo debes cortar la cáscara de un limón en pequeños trozos o en tiras y colocarla alrededor de la maceta de la planta. Esta aportará muchas vitaminas al suelo, como la vitamina C y otros nutrientes, que son esenciales para el crecimiento de las plantas. Además, ahuyentará otros insectos como caracoles, babosas y nutrirá a tus plantas. También, si hay hongo en las plantas, al ponerle esta cáscara, conseguirá eliminarlo. Esto también protege a tus plantas de enfermedades, ya que el limón sirve como barrera protectora contra enfermedades y contra gatos, cochinillas, ya que estos odian el olor al limón. Puedes preparar este insecticida y este abono para tus plantas cada seis meses. Te aseguro que los resultados te dejarán muy impresionado. Y el tercer método que te enseñaré es para revivir tus plantas muertas. Si tienes plantas que estén marchitadas o las hojas han perdido el color, quiero enseñarte cómo preparar el agua de limón para nutrir las plantas. El agua de limón es un nutriente importante para tus plantas. Solo necesitarás un litro de agua y el zumo de medio limón y una cucharada de azúcar. Mezcla muy bien y cuando todo se integre, riega tus plantas. Debes regarla dos veces por semana. Tus plantas enfermas mejorarán su estado. Esta agua de limón para las plantas es rica en nutriente y ayudará mucho. Después de ver los resultados en tus plantas, amarás el limón y nunca más dejarás de utilizarlo. Dime en los comentarios cuál de los métodos te ha gustado más. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra limón para saber que viste el video completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.